Te creemos Enrique. Después de haber dado tremendas declaraciones en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, ahora Frida Sofía se va en contra de la periodista de espectáculos, Patti Chapoy. Esto después de que la conductora del programa Ventaneando recibiera a Enrique Guzmán para que diera su versión de la historia. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía publicó un video realizado por la youtuber Karol Tamiko, la cual había retomado un videoclip de Patti Chapoy haciendo comentarios en pro de las personas que han sido arremetidas íntimamente. Lo que buscan con este video es dar un contraste bastante notorio con el programa en el cual Patti apoya a Enrique Guzmán. En ese videoclip, Patti Chapoy expresa lo siguiente. Recordemos que una persona que es arremetida, sobre todo una mujer, es inmediatamente señalada. Nadie le cree, principalmente las autoridades. Cuando llega una joven a decir que fue arremetida íntimamente, yo quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo a que la analizaran de la forma que lo hacen las delegaciones. Yo creo que el movimiento Me Too debe de continuar. Después de haber escuchado estas palabras, Frida Sofía escribió en su post. Patti Chapoy cambia mucho de opinión. El perfecto ejemplo de lo que es esta industria. Pero mejor ejemplo nos pone a las mujeres. Es una persona sin moral y muy cobarde. Anteriormente en su cuenta de Instagram, Frida Sofía calificó a Patti Chapoy como una mala persona y una muy, muy mala mujer. A través de su cuenta oficial, Frida Sofía había mencionado que nunca se había sentido cómoda. Al platicar con esta consagrada periodista, reprobando su comportamiento en el programa Ventaneando cuando tuvo de invitado a Enrique Guzmán. A través de su comentario, Frida Sofía expresó, Me das mucho sentimiento como mujer, periodista o como quiera que te hagas llamar. Lo que sí eres es que eres una mala persona y una muy, muy mala mujer. Nunca sentí nada más que indiferencia las veces que me entrevistaste. Para poner este asunto aún más grande, Frida Sofía cuestionó el comportamiento de Patti Chapoy en la transmisión con Enrique Guzmán. Afirmando que el comportamiento de su abuelo incomodó a la propia periodista. Sobre esto, la joven cantante concluyó diciendo Y si fuera una notificación a la autoridad de una mujer de tu familia, también te sentarías con tu cara de mujer muy, muy mayor al lado de este señor a acariciarlo y escuchar sus respuestas. Ya ni sabías qué hacer al final, cuando se inclinó hacia ti y te puso el brazo atrás. ¿Qué? ¿Te sentiste un poquito incómoda? En los comentarios en redes sociales, los usuarios hicieron notar que estos señalamientos en contra de Patti Chapoy no eran para menos, ya que se menciona que la conductora y su equipo usaron su influencia para poner en duda los señalamientos de Frida Sofía. Muchos comentarios hacían notar que esto también contradecía las acciones de Patti Chapoy, quien apenas el 8 de marzo pasado, en el Día Internacional de la Mujer, estaba señalando al gobierno mexicano por poner vallas frente al Palacio Nacional. Sin embargo, en esta ocasión, muchos dicen que terminó de lado, de un presunto arremetedor. Todo este caso ya sobrepasó el apoyo únicamente de los fanáticos de Frida Sofía. Ahora ya se fue a la población en general. Muchas personas también han mencionado que Patti Chapoy, por darle en toda su... torre al periodista Gustavo Adolfo Infante, quiso entrevistar a la otra parte del cuento, o sea, al cantante Enrique Guzmán. Esto por supuesto no lo hizo, para estar del lado de Frida Sofía, de Enrique, o de la propia Alejandra Guzmán. Esto simplemente mencionan, lo hizo para obtener más rating en su programa. Hasta este momento, Patti Chapoy no ha respondido los señalamientos de Frida Sofía. Por esa razón, yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Muro de la Fama, inmediatamente te traerámos cualquier actualización. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.